Bueno chicos, antes de empezar con el video, si quieren saber qué pasó y por qué no subí videos estos días, mejor dicho, semanas, por acá en la descripción les dejaré mi Twitter, donde generalmente publico todo lo que me pasa o por qué motivo no subo videos. Así que bueno chicos, era solamente eso. Este video fue grabado después del video ese de Cuphead, donde se saturó todo, así que imagínense qué viejo que es. Me acuerdo que en ese momento me había mordido la lengua, así que si me entraba mucho, ya saben chicos. Así que bueno, los voy a dejar con el video y tranquilos que se vienen videos nuevamente. Se vienen, lo que se vienen chicos, Crash Bash, Cuphead, Tops, porque es así el misterioso. Bueno chicos, los dejo con el video. Gracias por ver el video. Bueno chicos, estamos otra vez acá en Mega Man y ahora vamos a continuar con Mega Man 2. La verdad que wow, este juego es considero el más difícil de toda la saga de Mega Man del 1 al 6 de NES. Así que vamos a ver qué tal nos va, espero que no hayan tantos fails. Así que si no vieron la serie anterior, por acá regale dejar una nota como siempre y vamos a seguir festejando estos 30 años de Mega Man. Y ahora sí, vamos a empezar con la dificultad normal, obviamente, porque si no me van a hacer cagar. O sea, demasiado fail tengo ya, imagínense, en dificultad difícil. Así que vamos a empezar. Vamos con todo chicos, vamos con todo. A ver, a quién elegimos, la verdad que no tengo ni puta idea, porque no me sé las debilidades. Así que voy a elegir uno al azar, la verdad. Voy a empezar con Bubble Man, puede ser, la verdad. Creo que sí, voy a empezar con Bubble Man. Y vamos a ver qué tal nos va, la verdad que este Mega Man lo considero el más difícil, ya que tiene bastantes trampas. Y es un poco más largo que el Mega Man 1. Aunque el Mega Man 1 también es difícil, pero bueno, este lo considero mucho más difícil. A ver, vamos que vamos. Pero los temas, los temas de la música están bastante buenos. Escuchen. A la miércoles. O sea, ya empezamos mal, eh. Empezamos muy mal. A ver, carajo, a ver, carajo. Esto no es tan difícil, la verdad, porque no patina como el Mega Man 1. O sea, el Mega Man 1 patinaba demasiado el personaje de la jugabilidad. Al menos, en mi opinión, era un asco. Pero bueno, acá se solucionó eso y la verdad que está bastante bueno. ¿Y el menú cómo está? La verdad que no sé cómo está el menú. A ver. El menú sigue siendo el mismo. Así que, bueno, no cambia eso. Después creo que en el Mega Man 3 cambia eso. Así que, vamos a ver. Al tuballo. Oh, carajo, ya estamos empezando a failear demasiado. En serio, me está jodiendo. Deben opinar. Deben opinar. Qué pelotudo es este que juega. O sea, no sabe ni jugar. Pero bueno, recién empezamos. Y ya tenemos... ¿Cuántas vidas tenemos? No sé si dice la vida por acá. Creo que dice sí. Cero vidas tenemos. Así que, bueno, no pasa nada. Acá no estoy usando ningún troco ni nada. Así que, si van a ver mi fail, lo van a ver totalmente como son. 100% real, no fake. Perdón si hablo un poco mal. Porque es que, como saben, me corté la lengua del lado derecho. Y es como que tengo lastimado todavía. Y por eso no puedo comentar de buena manera, como siempre. Pero voy a intentar hacer lo posible ya que es el aniversario de Mega Man, chicos. Y hay que hacerlo todo lo posible por nuestro querido bombardero azul. Como diría Pepe el Mago. A ver, vamos que vamos. Esta vez tengo que hacerlo bien. Ojo que está lleno de pinche este nivel. Creo. La música está bastante buena. A la miércoles el pez grande. Y ahora sí, vamos. Vamos que vamos. Necesito conseguir una vida. Porque llego contra el boss. Y no quiero ganarle la primera. Porque hay que saberse el patrón. Cosa que yo no sé, la verdad. Así que hay que tener mucho cuidado. Ojo con estos malditos que no me troleen. Bien, bien, tenemos vida. Tenemos vida, así que vamos bien por ahora. Ojo que no te pinchen que no tenés nada de vidas. O sea, de las vidas reales. Porque estos son puntajes de vida. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Soltamos por acá. Estoy usando mi micrófono nuevo en el capítulo anterior. O sea, en el video anterior. En Capgeat. Se había saturado porque lo configure de mala manera. Pero ahora supuestamente está configurado de buena manera. Así que se debe escuchar perfectamente bien. Al menos eso espero. Aunque yo estoy hablando por el culo. Pero bueno, no pasa nada, chicos. Ahí quedamos. Esto. Bien, 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 bien. Esto es fácil. Esto es fácil. Esto es fácil por ahora. Por ahora es fácil. Por ahora. Después el castillo de Wily. Es muy, pero muy jodido. Al menos en mi opinión. O sea, está lleno de pinches. Hay cosas bastante estresantes. Pero bueno, vamos a intentar hacer lo posible. Ojo con este pez. Bien, perfecto. Acá te da muchos puntajes de vida ahora lo que veo. Acá se ven los nuevos puntajes de vida. Se ven los nuevos poderes. Que van a recorrer en toda la saga de Mega Man. Dale que vamos. Dale que vamos. Dale que vamos. Necesito al menos una vida. Una vida necesito para sobrevivir. Al menos para conocer al boss. Ojo, no te caigas de acá. No te vayas a caer de acá porque a la miércoles todo. A la miércoles todo. A ver, a ver. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Vamos. Bien, 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 bien. No te caigas como subnormal. Dale que vamos. Dale que vamos. Dale que vamos. Baja por acá. Perfecto. No me entró bien. Prefiero perder contra el boss. Bien, ahora sí. Toca el boss. Vamos, chicos. No sé cómo me va a ir. Pero tenemos toda la vida al tope. Así que eso está bastante bien. Uh, carajo. Uh, carajo. Uh, carajo. A ver, la serie anterior fue un poco fail. Pero la terminamos. Esta tiene que ser bastante buena. Y, perdón si no lo avisé antes. Pero activen los subtítulos, chicos. Ya que esta serie va a estar subtitulada al español. Aunque no hay mucho que traducir. Pero lo voy a subtitular igual. Dale que vamos. Dale que vamos. Oh, shit. Vamos muy lentamente. Pero por ahora tengo la ventaja. Tengo la ventaja por ahora. Puede ser que le gane. No sé la verdad. Pero voy a intentar hacer lo posible. Vamos que vamos. Dale que vamos. Dale, dale. Si le gano me dejan su vela. Y yo soy un tremendo fail para ganar. Soy demasiado fail. Y ya más o menos estamos igualados. Carajo. Ah, carajo. Pará, pará. Tranquilo, tranquilo. Esperamos que baje. Oh, shit. Bueno, bueno, bueno. Le ganamos, le ganamos. Le ganamos, chicos. Le ganamos. Le ganamos. Qué buena manera de empezar la serie. O sea, muchos fail al comienzo. Pero bastante, bastante bien. Nos fue en el boss. Boss superado. Y el tema de victoria. El tema de victoria es muy, pero muy parecido a los demás que siguen. O sea, después de acá se hace como un clásico. Así que ya tenemos el equipamiento con... Bueno, a ver. Bubble Lead. Bubble Lead es el poder este del agua. Pero bueno, vamos a continuar, chicos. No sé cómo es el poder del agua, sinceramente. A ver, yo supongo que ahora viene Headman, que es de fuego. Y yo creo que eso sería lo obvio. La debilidad sería el del agua, ¿no? Vamos a ver qué tal nos va. Empezamos fail, chicos. Pero vamos bien, ¿eh? Pensé que iba a perder. Porque siempre en los bosses pierdo. Pero bueno, vamos bien por ahora. Uh, guarda con estos. Bueno, estos son... Bueno, son fáciles de vencer. Así que no pasa nada. Pensé que iban a ser más resistentes. O sea, sinceramente, me quedaría escuchar el soundtrack. Porque el soundtrack de Mega Man 2 es muy, pero muy ricolino. Aunque también me gusta mucho el soundtrack de Mega Man 5. El de Mega Man 5 para mí es mi preferido. Ojo, que no salgan, que no salgan. Que no te tiren al fuego, porque tenés cero vida. Oh, shit, oh, shit. Bueno, bueno, bueno. Oh, bien, 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 carajo. Ay, Dios. Esto de comentar con la lengua hecha pedazos es medio, pero medio trambórico y difícil, ¿eh? Pero bueno, hay que hacerlo, chicos. Hay que hacerlo. Oh, vamos. Oh, carajo, pará, pará. Hay que esperar, hay que esperar, hay que esperar. Perfecto. Hacemos así. Oh, shit. No puedo. Bien, 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 bien. Ahora sí. Ojo. Que no me joda, que no me joda, que no me joda. Estos son bastante jodidos. No sé con qué los puedo matar, la verdad. Creo que debe haber algún poder como en Mega Man 1, puede ser. No sé, la verdad. Oh, acá vienen los bloques. Los malditos bloques que me joden la vida. Odio estos bloques. Por eso odio Mega Man por estos malditos bloques. Y nos llegamos. Nos llegamos. Espera, 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 tranquilo. Hay que concentrarse. Hay que buscar el patrón. Oh, shit. ¿Por qué? Dale, eh. Oh, porque... Pero... Ay, Dios. No. Pará, pará. No, no me jodas. Ahí, concentración máxima. Bien, perfecto. Saltamos por acá. ¿Para dónde vamos? Perfecto. Ahora sí. O sea, me cuesta mucho estos malditos bloques, la verdad. Qué carajos. Pero bueno, ya lo hicimos, pero perdimos mucha vida. Acá creo que hay más bloques. Sí, hay más bloques. Esto va a joder la vida, chicos. Por favor, denme algo de vida. Algo de vida. Algo de vida. Encima son re lentos los forros. Espera, espera, espera. Tranquilos. Dale. Vengan para acá, vengan para acá. Dale. Bueno, ya está. Vamos a... Uy, bien, 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 bien. Llegamos. Perfecto. Agarramos todo. Uy, tenemos más vida. Acá se ven muchas vidas. Cooperación de Mega Man 1. La verdad que acá te regalan las vidas. Bueno, los puntajes de vida. Porque vidas, vidas. Todavía no había ninguna. Tenemos cero vida todavía. Oh, carajo. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado que esto no se acerque mucho. O sea, hay que ser muy rápido en estos bloques. Eso me jode. A ver, saltamos. Saltamos. Perfecto. Y hay que tener cuidado porque más adelante hay un lugar donde te caes. O sea, tenés que saltar sí o sí en el bloque porque te caes. Creo que es acá. No, falta todavía. Creo, si mal no recuerdo, la verdad. No me acuerdo mucho. Creo que acá. Sí, acá es. Así que hay que tener cuidado acá. Que no me tire ninguno. Dale, saltamos ahora. Perfecto. Bien, 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 bien. Le agarramos la mano. Vamos bien por ahora. Ningún fail. Ningún fail, cosa que es rara. Así que rara, dije. Raro. Así que hay que tener cuidado. Oh, shit. No. Oh, pará. ¿Qué carajo es esto? No me jodas. No. ¿Qué carajos? Odio, odio, odio los bloques. Los odio. Ah, carajo. A ver. A ver, concentración máxima. Aunque hay que ser muy rápido, me parece. Oh, shit. Pará. ¿Qué quieren que haga? A ver, vamos. Vamos. Acá esperamos. Saltamos. Saltamos. Rápido. Perfecto. Rápido, rápido. Oh, shit. No, 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 no. No sé para dónde ir. La verdad, no sé para dónde voy a ir. Me van a hacer cagar acá. Me voy a cagar el fuego. Voy a perder la última vida. Y creo que si me caigo el fuego es como los pinches. O sea, me muero de una. Carajo, esto va a estar jodido. Saltamos, saltamos. Esperamos. Saltamos. Esperamos. Saltamos. Bien. Bien. Con concentración máxima. Saltamos. Saltamos para arriba. Y sí, no. Vamos a saltar para abajo, boludo. Oh, oh. ¿Qué carajos? Para, para, tranquilo, tranquilo. No sé qué puede pasar acá. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé qué va a haber. No sé. Para, para, tenemos vida. Tenemos vida. Oh, oh, oh. Pero, pero, no puedo, no puedo, no puedo. Oh, shit. Para, 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 tranquilo. Papu. Oh, no. Anda a cagar. Game over. Bien, eh. Bien. ¿Qué carajos? No, no, no. Yo voy a continuar. Yo voy a continuar. Esto no, no, no. No lo puedo permitir. Encima sacó mi lado gay. Esa risa que fue. Esa risa. Para, 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 tranquilo. Oh, shit, chicos. Encima si perdemos, no sé desde dónde empezamos. Así que tengo un poco de nervios por eso. Bien, bien, bien. Ah, carajo. ¿A dónde voy a ir? ¿A dónde voy a ir a parar? No sé, la verdad. No sé de a dónde, carajo, voy a ir a parar. Tengo nervios. Tengo miedo. 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 Oh, oh, oh. Vamos, carajo, vamos. Lo hicimos. La primera, carajo. Bueno, no era la primera, pero lo hicimos sin perder ninguna maldita vida. Vamos, carajo. Oh, shit. Oh, shit. No se lo deseo a nadie esto. Es lo peor que hay. Oh, bueno. Por favor, me caes vos. Se imaginan que me llegan a matar a este. Si yo lo muevo, fail de todos. Dale, molite. No, no te jodas. No me jodas. No, no, no. Oh. Vamos. Por fin nos enfrentamos ya contra el jefe de este nivel, que es Headman. Que espero que sea la debilidad el del agua. Obviamente creo que es el del agua. Burbujas. Sí, son burbujas. Obviamente que sí, chicos. Aunque no tengo nada de vida, así que prefiero morir, porque si no voy a perder, voy a usar el poder al pedo, ¿no? A ver, voy a intentar ver si es la debilidad, más que nada. Oh, shit. Es la recontra debilidad. Tomá. Creo que se va a morir antes de que me muera yo. Ojo. Lo matamos. Fácil, sencillo. Y para toda la familia. Obviamente que sí. Obviamente que sí. Y la música, todo un clásico, chicos. Nuevo poder obtenido. Atomic Fire. Y tenemos, tenemos, ojo. A ver, un mensaje del Dr. Light. A ver qué dice. Rápido, por favor. Item 1 completado. Tenemos el poder, tenemos un nuevo poder. No sé cuál es, a ver. Tenemos el poder 1 equipado, que no sé qué es. La verdad que no me muestra qué carajo es, pero bueno, es el poder 1. Creo que son poderes como lo que tenemos en Mega Man 1, que te hacen el pisito y eso. Así que vamos a continuar, chicos. Vamos a continuar contra Bootman. Y vamos dejando esto por acá. Creo que es Bootman la debilidad del fuego. Obviamente, creo que es muy obvio. Así que vamos contra Bootman. Oh, shit. ¿Por qué la música es tan suculenta, chicos? ¿Por qué? ¿Bajamos por acá? No, nos tiramos, mejor dicho. Porque tenemos que ir a tope. O sea, tenemos que ir súper, súper rápido. Creo que a tope. Creo que se me pegó mucho el español, ¿eh? Vamos que vamos, vamos que vamos. Oh, carajo. Oh, oh. Tranquilo. Oh, forro. Toma, toma, bonita, bonita, bonita. Perfecto. Y me dio la vida que me sacó. Así que estamos completamente completos. Al tope. Al tope. A ver, vamos que vamos. Saltamos acá. Guarda. Perfecto. Oh, shit. Oh, miren cómo esquivo, Papu. No estoy tan fail. Oh, no estoy tan fail. Perdí, pero no perdí tanto. Y a través de esa pared. Ay, qué carajos. Estos bugs. O lo que sean. Glitch. Bugs. Como sea. Oh, pará, pará. Estoy esquivando demasiado. Ni yo me la creo esto. Ah, bueno. Esquivé demasiado. Pero bueno, bastante, bastante bien. Vamos por ahora. Dale que vamos, dale que vamos, Papu. Y terminamos este capítulo aniversario por acá. Subimos por arriba. Subimos por arriba. Obviamente que no vamos a subir para abajo. O sea, qué carajos. Claudio. Deja de decir tonterías. Vamos, vamos que vamos. Perfecto. Y el ítem 1 que era. A ver, que es el ítem 1. Creo que es algo como el pisito, puede ser. Sí, es pisito, pero volador. Vamos por arriba. Ahora sí. Vamos que vamos. Nos sacamos el poder de miércoles. Que la verdad que no es necesario por ahora. Pero va a ser bastante necesario después. Ojo que acá están los monos. A ver. Hay que acercarse para que salgan los forros. Y eso es jodido. Oh, shit. Esto me va a sacar vida. Pero tenemos vida. Vamos que sí. Acá en Mega Man 2 te regalan muchas, muchas vidas. Dale que vamos. Dale que vamos. Ojo, ojo. No me tiren de acá. Guarda, 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 guarda. Oh, todo coso de poder. Pero, oh, una vida. Una vida real. Y acá tenemos... Oh, no lo puedo agarrar. ¿Por qué? Bueno, se fue al toque. Así que carajos. Se rebugio eso. Pero bueno. Al menos tenemos una vida real. Y con esa tenemos cuatro vidas. Vamos bastante bien por ahora. Ojo con este conejo. Dame algo de vida. Me tiró zanahoria. Eso nunca me di cuenta de eso. Así que bajamos para abajo. Bajamos, bajamos. Bien, 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 bien. Oh, shit. Conejo. Tira zanahoria. Y tenemos vida acá. Vamos que vamos. No me la puedo creer. O sea, este es el mejor capítulo, la verdad. El mejor capítulo hace meses en mi canal. Porque siempre eran capítulos fail de todo tipo. Oh, shit. Esto de comentar con la lengua así es complicado. Pero bueno, chicos. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo por el canal. Hay que hacerlo por Mega Man. Como siempre digo. Si le está gustando este video. No olviden dejar su buen like. La verdad que me da muchos ánimos. Y estos pollos de miércoles. ¿Qué carajos con estos pollos? Oh, oh. Dame algo de vida. Oh, vamos. No. Vida, vida, vida. Vida, vida, vida. Sí, bueno. Algo de vida. Un poquitito nada más. Y vamos a equiparnos con el fuego. Creo que es la debilidad. A ver, a ver. Creo que acá, en este juego de Mega Man 2. Se abusan con la debilidad. Es como que las debilidades hacen demasiado daño. O sea, demasiado. A ver. Goodman. Creo que tu debilidad es el fuego. Así que vamos a darle con fuego. Oh, guarda. Vamos a darle con fuego. ¿Qué? Ah, cierto que esto se carga. Toma. No, qué grito gay. Pero quedé sorprendido. ¿Qué carajos? Lo maté de un golpe. Lo maté de un golpe. ¿Qué carajos? Quedé flipando. Lo hizo miércoles. Pero bueno, vos, vos ganado. Butman a la miércoles, Butman. Y tenemos el Left Shield. Que es como un escudo de hojas o algo así. Así que bueno, chicos. Espero que les haya gustado mucho este capítulo. Si es así, no olviden dejar su buen like. Como siempre, compartir el video para un gran saludo. Y suscribirte si sos nuevo. Y ahora sí, yo por ahora me voy despidiendo. Porque la verdad que este capítulo estuvo bastante bueno. Pero mi lengua se está muriendo. Así que yo por ahora me despidiendo. Se cuida mucho. Y nos vemos en la próxima. Chao.